Si, te doy un café, no hay que abusar de él, también el té en exceso, no sabía, no sabía, porque, por ejemplo, el té de árnica, que te ayuda para desinflamar, para los golpes y todo eso, si lo tomas en exceso, oíste viejita, hay que tomarlo con sexo, lo que tiene el té es muy penetrante, entonces si lo tomas mucho, también te intoxica, o sea, es que a veces nosotros nada más nos dicen, ah, tómense esto, tómense esto, y no investigamos qué es lo que contiene la planta. Ajá. Por eso siempre, a Juni ahora que la operaron, sí le di, pero me metí a internet y anduve viendo y todo lo que contenía, y decía que en exceso era este, que te intoxicaba. Ajá. Entonces le dije a Juni, no, nada más le di, un día le cose una olla como delito y medio, entrar subiendo, primer día, y hasta como el tercer, cuarto día le volví a, a dar, coser. Ajá. Sí, es que imagínate, todas las recetas que te dan, le entras a todas, imagínate. Mejor hay que ver. Por ejemplo, el té de manzanilla, para los niños, a Juni ese té le hizo daño. Sí. Porque dice, dicen que la manzanilla es buena, pero tiene dos funciones, depende de tu organismo, o puede ser caliente, o puede ser fría, dependiendo de tu organismo, y a Juni como que le cayó caliente, y entonces con todo Juni se me inflamaba mucho del estomago. Sí, el té de anís de estrella, ¿verdad, ma? Y uno antes tenía la idea, ¿no?, de que el tecito era muy bueno para, para todo, ¿no? Pero, pues, hay que, depende del té. Ajá. Ahí también está el otro té. El té de querer. El té de adorar. El té de adorar. El té de adorar. El otro, el té, el té, el tomándote. Tomándote. ¿No lo has oído? Yo quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomarte, porque tomándote me duermo. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Tomándote. El doctor que a mí me ve. Aquí lo dejo para que se lo toma. Del dolor que aquí me inflama. Me mandó a tomar té, y yo te tomé en la cama. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote, tomándote. Tomándote, 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 ¿te acuerdas de la canción esa que dice, cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy, buscate otro que te tenga, te mantenga y te de, yo no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy, ¿te acuerdas? ¿Esto cuál vas a cantar? Que canse, que canse 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y se acabó